Beato Juan Soret es sin duda una de las figuras más eminentes en la historia de nuestra orden. Su celo infatigable desplegado sobre todo como general del Carmelo, la propagación que hizo de la segunda orden, su pureza y santidad de vida, lo unen a las grandes figuras que vivieron con las más vivas ansias y el más grande ardor el espíritu y los anhelos del profeta Elías.